Rumba caliente Rumba caliente Próximo martes tres de diciembre del dos mil diecinueve Asiste a la marcha sonidera pacífica Una marcha de paz Apoyando al chaparrito del sabor Rumba caliente Sí Sí, porque todos somos Rumba caliente Unidos por una sola causa Por este maravilloso mundo de los sonidos Por nuestros derechos a permisos A espacios de baile La cita es en el Metro Villas Artes Once AM Todos con playera blanca Todos unidos por los bailes sin violencia Sonideros Publicistas Páginas sonideras Seguidores Clubes de baile Dulceros Todos invitados a apoyar la marcha pacífica Martes tres de diciembre Metro Villas Artes Porque los sonideros no somos delincuentes Nuestro trabajo es solo Hacer bailar a la gente Gantemano agradeciendo a todos los que nos han apoyado en transmisiones En persona Oye Este es mi mensaje Por la paz del mundo DJ Adrián Díaz Sonido Disco Magic Invitan Allá nos vemos